1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buen video! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Una banda joven desde el 2017 que están, ¿no? Sí. Tres años, hace tres años. ¡Tres años! Muy jóvenes. Sí, no, no. Muy jóvenes, pero con mucha energía, ya con presencia aquí, por ahora en los escenarios virtuales, pero seguramente en el año pasado seguramente en varios escenarios. Sí, tocamos bastante. Estábamos a punto de tocar un festival que iba a estar muy bueno también, con bandas de Buenos Aires, y bueno, empezó todo esto del COVID. Y ahí, bueno, activamos esto online y todos estos videos que se hacen ahora. Pero que están buenísimos. Están muy buenos, sí. También que estuvieron en varias plataformas, en varios eventos, como, bueno, esto que veíamos en Corrientes Rock, también estuvieron en Arteco. En Arteco, sí. Tienen ya su presencia, su reconocimiento. ¿Cómo nace esto de la música? ¿Cómo nace Mango Dab? Mango Dab nace intercambiando música. Intercambiando, sí. Sí, sí, sí. Nos conocimos y empezamos a... Bueno, Nico trajo sus temas, en realidad me escribe, me contacta por Facebook y me dice, che, veo que tocas el bajo, yo tengo unos temas, vamos a juntarlos a tocar. Y ahí empezó, nos trajo su tema, hicimos otro, le puse la letra 1. Y aparte pegaron buenísima onda, porque no es simplemente trae tus temas o algo, es como que también que se dé esa fusión, esa unión, esa misma energía, ese mismo estilo. Sí, es que la música es energía, así que tipo... Totalmente. Y sí hubo mucha buena onda. Qué bueno. Y todos sus temas son compuestos por ustedes. Así es, sí. Son temas propios. 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 Sí. Hablamos de cosas cotidianas nuestras, nos gusta utilizar también kético. Palabras de acá, digamos. Claro. Esos modismos bien locales, totalmente. Exactamente. Exactamente. Y hacemos reggae, funky, rock, lo mezclamos con muchos géneros, digamos. Qué bueno. Y somos cinco, faltan José, guitarra, Agustín, percusión y Puchito en batería. Claro. Somos todos, la banda completa. No podemos estar tanto porque viste que estábamos con el distanciamiento social. Íbamos a ser muchos. Claro, ya íbamos a ser muchos. Pero bueno, tienen buen material para poder disfrutarlo y para poder compartir que eso también... Sí, eso que estuvo el Tarahui, Corrientes, que se hizo, justo era 10 años, cumplía 10 años, así que pudimos participar, estuvo bueno y tuvimos re buen material, así que esto que se vio ahí fue parte de eso. Pero totalmente, totalmente. Y llevar adelante también una banda de estas características en nuestra ciudad. ¿Cómo lo llevan? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Se abren las puertas? ¿La gente está abierta, predispuesta? ¿Cómo lo vieron? Es mucho laburo, es mucho laburo. Bueno, no es solamente hacer música, nos ponemos en el papel de todo, más o menos administradores. Escenógrafos. Escenógrafos. Y en realidad también nos gusta mucho esto del arte colaborativo y nos asociamos muchas veces para esto de una escenografía para un artista de acá, como fue con Laurita. Laura Gutiérrez es una artista de acá que hace escenografías, laburamos con ella también en La Tapa. ¡Qué bueno! Y también así, laburamos con diferentes gentes, le damos mucha importancia a lo visual, digamos. Hicimos también mapping, qué sé yo, incursionamos mucho en eso, digamos. Está bueno también laburar con gente de acá porque hay muchos artistas muy buenos. Sí, totalmente. Sí, está bueno impulsar eso un poco. Está bueno impulsar, está bueno reconocer, está bueno conocerlos y apoyar justamente toda esta movida artística que va desde la pintura, la música. Todo, sí. El diseño. Totalmente, el teatro, comenzar a fusionar y a reconocerlos y también darle el apoyo porque es grande el trabajo. Totalmente. Como decías vos, no termina solamente en componer un tema y ser un buen músico, sino también en salir al mundo, en mostrarse, en venderse. Totalmente. Hacer cosas nuevas también, sobre todo, estar todo el tiempo viendo qué se puede hacer, que a la gente le guste. Sí, la aceptación. Bueno, lo bueno de todo este año, de lo que ha pasado durante este año, es la apertura también a lo virtual, ¿no? Y esto de poder estar en diferentes plataformas, pero digo lo bueno es que no tener fronteras. Y no, la verdad que sí. Poder conectarse con artistas de diferentes puntos del mundo, que su arte pueda llegar a otros lugares y que tal vez hoy no necesiten estar físicamente ahí. Sí, también. Exactamente. Y trabajar con gente así también a la distancia. O sea, ¿vieron? Sí, otras puertas que, bueno, no a lo que estamos acostumbrados, pero está bueno también. Está bueno. Y ahora estamos grabando nuestro, va a ser nuestro primer disco. Ah, qué bueno. Con nuestro productor, Chávez Méndez, productor de Buenos Aires, que bueno, nos está dando también una gran mano en esto y toda la grabación es online. Todo, claro. En su casa vamos mandando, se corrige. Todo a distancia, ¿no? Claro, sí, videollamadas. Nos retan, nos retan nuestro productor. Un aprendizaje. Y, por ejemplo, ¿y la gente los puede seguir dónde? ¿En qué plataformas están? Y ahora estamos en Spotify, tenemos tres sencillos y tres remix. Tenemos un remix que es tipo un electro y otro que tenemos un house, que son tipo un re para bailar así. Bueno, y después tenemos otro, el que hizo nuestro productor, que es un remix también así, veraniego. Veraniego. Ah, qué bueno. Me encanta. Bueno, eso de también justamente colaborar con otros músiques, bueno, en este caso productores, que agarran un tema nuestro y lo destruyan, si quieren. Ah, mira. Lo remexan, lo remexan todo. Lo remexan. Y eso nos gusta. Qué hermoso. El último que hizo se llama Brian Schuster, que es un DJ productor acá, que hace sus propias tracks. Sí. Y lo desarmó e hizo un house para bailar así, hermoso. Quedó hermoso, la verdad. Qué lindo. Me encanta. Me encanta esa apertura y ese manejo, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, vos decís, bueno, estamos grabando este material. Sí. Pero hoy, ¿cómo la gente compra, digamos, la música de ustedes? ¿O la baja, gratuita? ¿Cómo es el manejo hoy desde ese punto? Perfecto. Claro. Yo creo que hoy, más que por ahí lo que nosotros... ¿De dónde sale la plata, digamos? Exacto. Sí. Bueno, la plata cuesta mucho que salga, pero nosotros justamente bancamos nuestro proyecto, digamos, con las mismas tocadas. Ah, perfecto. Las tocadas en vivo, que justamente, bueno, ahora no tenemos, si no, ahora no tenemos. Pero eso es lo que nos bancaba todo el producto comercial. Es más, una intimidad nuestra es que todo lo que se gana en mango, vuelve a mango. A re-invertir. A re-invertir como si fuera tu kiosquito que le estás dando a poquito. Y bueno, lo mismo. Porque generalmente, bueno, se divide, ¿no? El dinero por la gente que estuvo, pero no, nosotros lo guardamos para el productor, para la manager, para... Claro. Es un ambiente muy profesionalizado. Sí, tratamos. Claro. Es la manera, justamente, para que salga y para que esa plata verdaderamente quede. Y mientras tanto, lo que más nos importa es hacernos visible, poder llegar a un público más grande, porque ahí ya nos están... Eso nos da la oportunidad de por ahí trabajar con otros artistas, con varios sellos. Ir creciendo, saco. Claro. Salir tal vez del mercado más pequeñito y poder ir extendiendo esas redes, ¿no? Totalmente. Y a la vez hacen alguna otra actividad o es la música hoy solamente. En nuestras vidas personales. ¿Trabajan? ¿Trabajan? ¿O es la música y su trabajo y su estudio? Y yo estudio en el instituto. Sí. Estudio música. Estudio con trabajo, digamos. Hace bastante ya. Y bueno, y aparte trabajo. Tengo un local de viandas. Sí. Y aparte con eso me sustento yo. Porque la verdad que vivir de la música es bastante difícil. Sí. Sobre todo. Si enseñás, bueno, sí, tenés un poco. Pero vivir solamente, exclusivamente de tocar es casi imposible. Es a lo que queremos llegar, digamos. Claro. Es a lo que queremos llegar y es un camino largo. Bueno, pero es una construcción, ¿eh? Es como cualquier carrera, digo yo. Que vas comenzando también a elaborar esa carrera, ese nombre. Va de a poco, ¿no? Tocar, meter la música por todos lados y en un momento llegas, llegas. Pero lo importante y lo que me gusta es como esa profesionalidad que hay en ese camino y creo que esa también da una buena construcción, ¿no? Sí. Claro. Eso nos dimos cuenta después de chocar varias veces, obviamente. Sí, sí, sí. Así es. Porque uno por ahí lo hace, obviamente, por pasión, digamos. Y no lo hace como un producto como para venderlo. Hasta que uno llega a un punto que decís, bueno, estoy haciendo esto hace varios años. ¿Qué quiero con esto? ¿A dónde quiero llegar? Exacto. Y bueno, llegar al momento que decís, bueno, sí, quiero que es un producto, al fin y al cabo es un producto y lo quiero hacer bien, digo. ¿Y desde siempre sintieron que querían estar en ese mundo de la música? Digo, de chiquititos o de más adolescentes o de repente un día se despertaron con esta pasión. Yo pasé, tuve etapas de que quería hacer música. Bueno, mis padres por ahí no me apoyaron mucho de chica, pero siempre fue mi refugio, digamos, en cualquier momento que estaba mal o lo que sea. Viste, en la adolescencia uno atraviesa mil etapas. Claro, sí. Y siempre me refugié mucho en la música y creo que después de eso, bueno, yo soy de Misiones, vine a estudiar arquitectura. Ah, mirá. Otra cosa completamente diferente. Sí. Y después fui encontrando la música de mi vida, no sé, de forma mágica, por decirlo así. Claro, tal cual. No es que la busqué, pero como que siempre estuvo y es un re-apoyo en mí, digamos. Claro. Y cuando también es el camino de uno, siempre aparece. Te desviás, pero siempre aparece. Eso creo yo. O sea, no sé si lo quiero creer, pero lo creo. ¿Y vos, Nico? Y sí, yo siempre estuve, estuve atrás de esto, digamos. Con altibajos, porque también en algunos momentos como que por ahí desistís un poco, decís, ah, no se puede lograr y bueno. Pero después le metí más fuerza, la conocí a Clary, junto armamos este proyecto y verdaderamente creo que vale la pena por ahí perseguir lo que soñás siempre, digamos. Totalmente. Parece un cliché o algo re de autoayuda, pero es así. Es así, es la realidad. Y cuando uno se conecta con eso, a lo que descubre que es tu pasión o tu propósito en la vida y fluís y todo va saliendo. Tal vez hay tropezones, pero te das cuenta que ese es el camino. Y bueno, no, me encanta, me encanta porque son jóvenes, porque le ponen mucha fuerza. Y les iba a preguntar cómo es la comunidad de músicos acá en Corrientes. O sea, dijeron que se complementan con diversos artistas, pero en la comunidad de músicos, también centrándonos un poco en la edad de ustedes, ¿no? En los géneros, digamos. Sí. Exactamente. Los que van surgiendo, los que se van iniciando. ¿Cómo se maneja eso acá en nuestro medio? ¿Hay el apoyo? ¿Se reconocen? ¿Se acompañan? ¿Se compiten? Sí, la verdad, hemos tocado con muchos músicos de acá, de invitados. Siempre solemos hacer una fiesta mangales, se llaman, donde tocamos nosotros, invitamos artistas y tocamos temas de otras bandas con ellos. Es bastante unida la comunidad. Justamente hace poco, estos días estuve pensando de que es muy unida, pero no hay nada estructuralmente fijo. O sea, hay asociaciones, por ejemplo, el Mico, después está Union Under también, pero exclusivamente yo siento que nosotros somos como un género bastante alternativo y me parece como que eso no hay algo específico. Claro. Yo estuve pensando estos días. Y otra cosa también es que muy buenos artistas hay en la música alternativa y es música, eso es lo que por ahí hablamos, que es música también correntina. Más allá que no sea un género tradicional, es música que vamos construyendo y hay músicos increíbles de diversos que están pegando inclusive afuera y por ahí, bueno, estaría bueno que se los reconozca también un poco más acá lo que se va haciendo y bueno, yo creo que a poco se va despertando y sí, en la comunidad nos encanta trabajar entre todos. Yo creo que todos los músicos participan en algún tema de otro y así. Qué bueno, eso realmente está bueno. Tenemos otro video con el cual vamos a cerrar la nota para que la gente también lo disfrute y lo siga conociendo y antes de irnos, cuenten a la gente dónde los siguen. Nos pueden seguir en Instagram que estamos mango.dap, ahí vamos subiendo todas las fechas. Ahora justamente estamos participando de una votación de un festival que se llama Ciudad Emergente que es en Buenos Aires. Ah, qué bueno. Que obviamente se hace todos los años allá, pero este año se hace online y podés entrar, en nuestro Instagram está, podés entrar y votar porque hay más de mil bandas de todo. Ah, qué bueno. De toda Argentina. De toda Argentina. Y pueden votarnos si quieren. Qué bueno. Sí, está muy bueno. Sí, pero totalmente. Y eso, ¿cuál es el premio? Y el premio era ir a tocar allá, digamos. Claro. Sí, que es probable que en 2021 se haga una gira por seis puntos de Buenos Aires para mostrar justamente el material de cada uno de las bandas. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a todos, entren al Instagram, mango.dap, como lo ves, mango.dap, como lo ves ahí en el graph, para que no te confundas, ingresá, seguilos, apoyalos y entrá en ese link y votalos. Y votalos para que ganen, para que esa música, esas historias tan nuestra, tan de lo que vos vivís ahí en tu casa, de lo que vivimos en el día a día, también se pueda contar y se pueda llevar a otros puntos, en este caso del país y también del mundo. Gracias, Clary. Gracias a vos. Muchas gracias. Un gusto conocerlos, un gusto tenerlos. Y vamos a cerrar esta nota escuchándolos. Gracias, Clary. Gracias, Clary. Gracias, Clary. Gracias. Gracias, Clary. Gracias, Clary. Gracias, Clary. Y hazlo costumbre. Descárgate, descárgate, de malas decisiones. Descárgate y liberate, sin inhibiciones. ¡Gracias!